¿Para qué querría que arrojásemos sus cenizas a 10.000 kilómetros de aquí? No podemos llegar con tu mujer en un táper. Es importante que estés seguro de que no sea muy agradable lo que vas a oír. Por esa maravillosa mujer que tanto te ama. ¿Qué te pasa, guapo? Sois buenos amigos, ¿no? Desde cuando os conocéis. Desde el viernes. Hola.